El Banco del Austro con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca, la Casa de la Cultura y el aval académico de las universidades de la ciudad han decidido preservar el espacio cultural con la realización de la octava edición del Festival de la Lira bajo el lema de El Reencuentro donde reunirá a importantes poetas ecuatorianos e hispanoamericanos para que a través de sus poesías sus voces se vuelvan a escuchar. El Festival de la Lira se ha convertido en uno de los encuentros literarios más destacados, no sólo a nivel nacional sino internacional. El Banco del Austro celebra 14 años de haber emprendido el reto de retomar y cultivar las tradiciones culturales en Cuenca, este año con la octava edición. De reeditar nuevamente el Festival de la Lira, algo muy tradicional para la ciudad de Cuenca, ya lo hemos llevado por, esta es la octava edición, considerábamos que a pesar de la pandemia teníamos que sacar adelante algo y no alejarnos totalmente del mundo cultural que es la Lira. Seguimos apoyando, es algo que es parte nuestro, como parte igualmente también de una tradición de la ciudad, que es el Festival de la Lira. El reencuentro es el concepto sobre el cual se desarrollará el Festival de la Lira 2021, que reunirá a los poetas ecuatorianos e hispanoamericanos más importantes, que participaron en las ediciones anteriores, pero esta vez desde sus países. La idea es convocar a poetas que nos acompañaron en las siete ediciones anteriores, que fueron ganadores de algunos de los premios de los festivales anteriores o que integraron el jurado internacional. Son 18 poetas de diversos países de Hispanoamérica y también ecuatorianos. Este año no se ha convocado al certamen de poesía, pero se ha desarrollado una propuesta para realizar diálogos y recitales de manera virtual y algunos encuentros semipresenciales. La primera parte es un ciclo de cinco conversatorios que se van a desarrollar entre julio y octubre. Son cuatro recitales donde también van a participar, como digo, grandes nombres de la poesía hispanoamericana. El festival de la Lira comienza desde el 15 de julio hasta el jueves 28 de octubre con distintos conversatorios. Y luego la semana de la Lira se realizará del 15 al 18 de noviembre con recitales semipresenciales.